Yo no valgo por lo que ligo, yo no valgo por lo que renunciado, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que daño, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duelen mis daños, me arden mis daños. Es del amor, es del pueblo y con todo mi mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!